La editorial Círculo Rojo ha publicado la primera novela de Fanny Bolívar, que lleva como título Paralelo 90. Fanny es perita calígrafa, profesión que ha aparcado desde que diera luz a Martina, una niña prematura que a pesar de nacer con sólo 23 semanas, ya dio signos de su fortaleza y de ser una superviviente. Estas experiencias personales empujaron a Fanny a escribir su primer libro, que contempla, como no podía ser de otra manera, un capítulo entero dedicado a su pequeña. En Paralelo 90 se mezclan, por tanto, vivencias personales con pinceladas de historia, ufología y teorías sobre la creación de la especie humana y su evolución. Paralelo 90 es, precisamente, como tú dices, una inspiración que tuve a raíz de tener a mi hija Martina, que hay un capítulo entero dedicado a ella porque es una experiencia bastante peculiar que tuve, porque mi hija nació con 23 semanas de gestación, que ya eso es todo un logro, teniendo en cuenta que a las 22 semanas, pues, digamos, donde está el umbral, el límite entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, hemos visto allí, por desgracia, en el hospital, muchos pequeños que, por desgracia, no han sobrevivido o que han tenido múltiples operaciones y, bueno, el hecho de que mi hija ni siquiera estuvo entubada cuando nació, pues, eso ya es un logro. Entonces, bueno, aparte de una experiencia antes de su nacimiento, de que los médicos a día de hoy todavía no se explican y, entonces, te pones a pensar y te das cuenta de que lo realmente maravilloso que es la vida, de que no echamos cuenta, a lo mejor, a esos pequeños detalles, que una, bueno, se queda embarazada y no sabe realmente lo que te está pasando y, bueno, como se salen de todas esas complicaciones que pueden tener y demás. Y todo eso, unido a los temas que siempre me han gustado y me han llamado la atención, pues, como son esa parte de la historia oculta, la ufología, incluso, todas esas cosas, he hecho ahí una especie de amalgama y se ha unido todo y ha dado lugar a Paralelo 90. Nosotros conocemos una parte de la historia, la que siempre se nos ha dado a conocer, pero, bueno, nunca nos hemos parado a pensar de que realmente los años que llevamos aquí y que hayamos sobrevivido y nuestra especie haya evolucionado sin ningún tipo de ayuda, pues eso te hace también pensar que puede haber algo más, algún tipo de influencia o alguna cosa que a lo mejor se nos pasa por alto. Paralelo 90 está dirigida al público en general, pero según su autora, de seguro habrá personas que estén pasando por circunstancias similares a las que ella y su marido atravesaron a raíz de su maternidad y se sientan muy identificados con el relato. Por una parte, con el capítulo este, que es el que está teniendo también más aceptación de las personas que han leído mi libro, pues a padres que estén pasando por esa situación de tener hijos tan prematuros o que estén ahora mismo, por ejemplo, en el hospital o que tengan un embarazo de riesgo, animarles también de que hay que romper las estadísticas como yo las rompí, de que nunca se sabe, que no pierdan la fe porque por muy negro que se lo pongan todo, pues luego salen adelante, son súper fuertes. Y por otra parte, no quiero encasillarlo tampoco ni en género ni en edades, simplemente pues eso, todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos pensado, pues nos hemos hecho ese tipo de preguntas, ¿no? que cómo estamos aquí, dónde iremos, si habrá algo después de esta vida, porque bueno, yo pienso de que no es el fin, la muerte es simplemente otra etapa más de la vida y bueno, pues esperemos y tengamos esa ilusión y esa esperanza de que estamos aquí por algo y que nos acaba todo. Tina, protagonista de Paralelo 90, comienza la verdadera aventura de su vida cuando decide comprar un local para abrir su tienda de minerales y piedras preciosas. En su interior, un viejo sótano esconde las inquietantes notas de Alfonso, su antiguo propietario que falleció recientemente. Esos escritos le abrirán la puerta a un mundo nuevo, lleno de posibilidades y teorías sobre la creación de la especie humana y su evolución. Viajes, experiencias increíbles y apariciones acompañan a Tina a vivencias sin igual. El libro ya está disponible en las plataformas digitales, así como en las librerías de los Palacios y Villafranca. Pues ahora mismo está disponible en todas las librerías de aquí del pueblo, de los Palacios y Villafranca, que aprovecho para darle las gracias y agradecerle la buena acogida que está teniendo. Está disponible también en librerías como el Corte Inglés, tanto en libro físico como en e-book, en Casa del Libro, en Países de Latinoamérica y se puede adquirir también a través de la página web de la editorial de Círculos Rojos, bien poniendo mi nombre o con el título, pues incluso en el buscador de Google sale por las dos partes. Aparte de la escritura, Fanny pone por encima de todo su condición de madre, así que si Martina se lo permite, la autora muestra su intención de dar continuidad a esta primera novela. Si Martina me deja porque no para, pues sí, la verdad es que sí que ya estoy pensando en la segunda parte, me he quedado con ganas de más y sí, está previsto de terminarlo. Gracias.